¿Cuál es la tensión entre Sid Wilson y Corey Taylor? Y le preguntó, dijo, oye, pregunta por Corey, para que saliera a sacarse fotos, autógrafos, qué sé yo. Y le dijeron, oye, Corey, y el primero dijo, no, no tengo idea, así, no sé, no idea, así. Y después, desde a poco dijo, no, yo no hablo con Corey. Y después se paró y dijo, yo no hablo con Corey en algo así como él anda en las suyas. Y como que cerró con eso, ¿cachai? Y obviamente nadie se atrevió a preguntar nada. Claro, yo dije, oye, pero qué onda si están en la misma banda, ¿cómo va a pasar eso, cachai? Como que, a mí también me dejó así como metido, ¿cachai? Quedó a todo el tema. Sí, pero bueno, habrá que averiguar a ver qué pasa, averiguar quién sabe cómo, sí, pero... Tienes que estar atento a alguna información. Bueno, cuéntanos un poco más acerca de la estadía en el hotel. ¿Vieron a alguien más? ¿Cómo estuvo el ambiente? Sí, el ambiente fue muy bueno. Conocí a varios fans de Slipknot peruano y, no, todo muy simpático, muy bacán. Así me... A todos les decía, soy de Chile y el trato fue súper bueno. Eso lo valoré, Galeta. De hecho, con todos quedamos contactados así, Facebook, WhatsApp, así. Y, no, todo bacán. Bueno, y el martes también fui al hotel durante toda la mañana. Fui con mi... ¿El martes? El martes fue al concierto. ¿El martes 18? Martes 18. Fui también con mis dos amigos, con los que estaban, fuimos los tres. Y estuvimos como hasta las 3 y pasó J. Wember. J. Wember se sacó también un par de fotos. Yo ya tenía una foto con él, pero fue como ya, una más, ya que está acá. Y tuvo la misma actitud que tuvo acá en Chile, que fue súper abierto, amable. Sí, fue amable, fue amable. Y en un momento pasó Chris Fenn y dijo, oye, y como ya, espera, así como que no volvió. Sí, espérense un poco. Claro, y Sean, si mal no recuerdo, hizo lo mismo. Y en un momento... ¿Qué hacían ellos en el hotel? Estaban más que nada en sus piezas, cigarro al bar. O sea, yo los vi pasear solamente. No los vi así como, no sé, pasar con un vaso como de copete, cachai, así. Y los locos de repente pasaban así, y el que pescaba, pescaba, el que no, pasaba de largo. Y en un momento... A Mick parece que no lo vieron. Sí, Mick Thompson como que no. Por lo menos los días que yo fui no se apareció. Según estuve viendo los videos, Mick no fue con Stacy. Por lo que se pudo ver en la llegada, algunos videos que están circulando. Creo, no estoy seguro, creo que llegó después, no sé. Pero creo que sí fue con Stacy. ¿Sí? Sí, creo que sí. Pero bueno, lo que iba a decir es que en un momento que estábamos ahí, creo que fue un rato después de que pasó, Chris Fenn se acercó un guardia del hotel a decirnos, no a echarnos ni nada. Pero a decirnos que si queríamos estar en el hotel tenía que ser con consumo y que estábamos como invadiendo a la banda porque estábamos en su espacio privado y que supuestamente la banda como que puso un reclamo de que se estaban sintiendo como invadidos por nosotros, como que estábamos así como invadiendo como su metro cuadrado, así que decía que esas quejas le llegaban al hotel y que por favor, que... Lo típico. Pero en buena onda. Claro, lo dijo en buena onda, así no fue como que, ah, váyanse, ¿cachai? Pero fue como eso nomás y de ahí al final fue como, ya mejor, vámonos, si ya era. Había que irse al concierto y todo, al estadio. Y bueno, con respecto al concierto, a mi gusto, o sea, a mi juicio personal, yo diría que fue mejor que Chile el 2015. A mi juicio personal. A ver, vamos a argumentar un poco esa percepción que tuviste. ¿Qué encontraste que fue diferente, que no pasó el 2015 acá en Chile? Cuéntanos un poco. Bueno, encuentro que el set list fue mejor, fue más variado. Obviamente tocaron temas que en Chile no tocaron y viceversa. En Chile tocaron temas que en Perú no. Pero, o sea, bueno, te digo a juicio personal porque siento que lo disfruté mucho más. Y siento que la entrega del público fue mucho mejor. Bueno, obviamente porque Slim nunca había visitado Perú. Pero siento que la energía del show en sí fue más intensa ahora. Y el, como te digo, el set list creo que fue mejor. Porque tocaron, bueno, de partida de Negative One que el tema que más me gusta del The Great Chapter. Que el año pasado quedé así con una vena porque no lo tocaron en Chile. Quedó en deuda. Sí, buscó en deuda. Y partieron con ese tema. Y fue una cuestión brutal. Fue brutal. Tocaron Eyeless y Left Behind, que también fueron, a mi juicio, dos grandes ausentes de Chile en el 2015. También, ¿cuál más tocaron? Bueno, The Iowa, The Shape y Skin Ticket, que son temas que no suelen tocar frecuentemente. Y me había lanzado en el NotFest en Estados Unidos, en San Bernardino. Claro. Y son temas que no suelen tocar mucho tampoco. O Dead Memories, que también es un tema que si bien no es potente, incluso un poco mamón. Igual es un tema bueno, ¿cachai? Lo que sí se podría decir que ya faltó People in the Quichet y Vermillion. Que uno puede decir, ¿pero cómo no las tocaron? No las tocaron. Pero, y bueno, ya, lo que podría decir que sumó como puntos el show de Chile, fue que si bien en Chile el año pasado, ya, seamos sinceros, la puesta en escena fue algo mezquina. Hay que reconocerlo. Acá en Perú fue más mezquina. Sí, bueno, recordar un poco el tema de las percusiones, por ejemplo, y también del set de Greg Jones y Sid Wilson, ambos no se elevaban, ¿cierto? Claro, las cuatro plataformas en el fondo no eran elevadas. Ni los tambores, ni Craig ni Sid se elevaron. Y también otra cosa, que la tornamesa de Sid Wilson era como una pura caja. Claro, esos como típicos cajones de staff. Claro, eran así. Claro, era eso, ¿cachai? Y la de Greg Jones era como una cuestión forrada con un telón negro, así. Una mesa. Claro, era como eso. Eso encuentro que fue como penca. Y lo otro fueron las típicas escaleritas que puse en la calle también el año pasado. Claro. En ese aspecto, yo diría que ya el de Chile fue superior. Pero yo diría, como te digo, en Sedley, intensidad como del show en sí, yo me quedo con ahora el de Perú. Personalmente, personalmente. Y bueno, una anécdota chistosa que me pasó en el concierto, que en un momento una persona del público, yo no sé en qué habrá estado pensando, pero como que me hizo así, me dijo, hey, nosotros somos hermanos, yo soy de Perú, ¿tú eres de Chile? Y yo le dije, sí, soy de Chile. Y me dijo, ¿tú eres Germán? Como refiriéndose en, o sea, hola, soy Germán, el loco de YouTube. Y yo fue como, no, pero yo soy de Chile. Y fue como, ah, Chile, chileno, y no sé qué. Está un poco... Y puede ser, porque vendían cerveza dentro del estadio. Acá creo que vendieron solamente cerveza sin alcohol, si mal no recuerdo. Que es como si no vendieran. Claro. No, pero ahí pasaban así, ah, cerveza, cerveza, cerveza. Eso fue acá, cosa que en Chile tampoco se hace. ¿Qué tal los valores de la cerveza, por ejemplo? Para que tengan... Eh... 11 soles, que serán una... No sé, una 10 lucas. No recuerdo, la verdad, sinceramente, el valor exacto. Pero no era así como algo caro. No era tan caro, ya. Sí. Y, ah, bueno, la... Otra cosa que me gustó también mucho fueron las bandas teloneras que tocaron antes de Slipknot. Que fueron cuatro. Cuatro bandas. Animal. Animal, Contracara, Serial Asesino y Por Hablar. Por Hablar yo diría que fue como la menos buena, pero aún así no fue mala. Pues la gente estuvo disfrutando. Sí, no, sí. Nadie prefió para que se fueran. No, para nada. Las cuatro bandas fueron bien recibidas. Yo diría que la primera Contracara, que si bien no era mala, fue como la más tranquila. La que no armó much ni nada. Y cantaba una mina y lo hacía bien. Y sí. Me gustó. Y luego Serial Asesino también fue... De hecho, esa banda, un momento el vocalista destacó que ellos en un principio no estaban contemplados por la productora para el evento. De hecho, en un principio iban a ser cinco las bandas teloneras, incluyendo en esa. Y una se bajó. Sí, y una banda se bajó. Y ellos entraron al concierto como por petición del público. Y el vocalista como que dijo eso, dijo, nosotros no estamos contemplados por este evento, pero estamos acá gracias a ustedes, al público que nos pidió y no sé qué. Lo que yo había leído, me pueden corregir si es que me estoy equivocando, pero parece que la banda que estaba, no recuerdo el nombre, la que estaba anteriormente considerada, creo que el mismo público pidió que la sacaran. Entonces, finalmente fue como... Yo no escuché a la banda, pero... Ah, otro detalle. Conocimos a un peruano en la fila con el que nos hicimos amigos y estuvimos durante todo el concierto. ¿Te acuerdas del nombre por si nos está viendo? Sí, se llama Antonio Flores. Antonio Flores. Antonio Flores. Un saludo para ti. Sí, aquí me vas a ver en YouTube contando ahora. Sí, por lo que supe, creo que esa banda como que no era del estilo de las demás bandas. Yo no la escuché, pero de hecho incluso creo que él me lo dijo, que eran como medio como pop, no sé, así, como que eran otra onda y creo que por eso lo sacaron. Ah, ya. Sí. De hecho ya... Destiniendo un poco. Sí, puede ser. De hecho ya ni recuerdo el nombre de la banda, era como Aria 57, algo así. Algo así era el nombre de la banda. Bueno, ok. ¿Qué otra anécdota nos puedes comentar acerca de la previa del concierto ese mismo día? Se fueron inmediatamente en la mañana, ¿nos puedes comentar un poco acerca de eso? O sea, como digo, estuvimos en el hotel toda la mañana, nos hicimos amigos con la gente de ahí, estuvimos como hasta las 3 de la tarde y de ahí nos fuimos al estadio, habremos partido como a las 4 y media por ahí. Porque, claro, comimos algo antes y llegamos como a las 5 al estadio más o menos y a las 5 y media habríamos. Y entramos y bueno, ah, una cosa a destacar, el concierto si bien fue en el estadio nacional de Lima, el estadio no se usó completo. Bueno, fue solamente la cancha, que la dividieron en tres partes, yo estuve en la segunda parte, en cancha 2. Claro, dividieron la cancha en tres partes y solo eso se habilitó. Y de hecho, ni siquiera, porque la última parte de la cancha tampoco se habilitó. De hecho, eso me llamó la atención cuando entramos, que como que entramos y vimos en la cancha con pasto. Fue como, vamos a estar con pasto y era la parte que no estaba usada. Había como una pared así negra y de ahí para adelante estaba la parte que se usaba con el escenario. Y bueno, y la parte de arriba del estadio tampoco se habilitó. Lo que así... Un gradería. Claro, eso. Tampoco se usó. Pero aún así, es que por lo que supe, creo que la venta de tickets no estuvo como tan buena, tampoco. Ya. Y... ¿Los precios? ¿Nos puedes comentar acerca de los precios? Sí, los precios. ¿Están elevados? ¿Qué consideras? O sea, a mí, la entrada que yo me compré, me salió en plata chilena 52 lucas. 52 mil pesos. Sí. Y bueno... Creo al menos un poco el rango del precio que está acá en Chile. Sí, para mí el año pasado me salió 48. 48, 52. 48, 52. Y la más... La para estar más cerca salía como entre 74 a 80 lucas. Que ahí yo... Podría ser como la cancha VIP que de repente... Claro, la que era la cancha 1. Claro. Y esa yo no tuve plata para comprarla y mi amigo tampoco. Y de hecho, ahí como que entre comillas lo lamentamos un poco porque como que los días que fuimos al hotel, todos los fans que conocimos era como... ¿A dónde vais? Cancha 1, cancha 1. Ah, cancha 2. Y nuestro amigo de Coquimbo que estaba también iba a cancha 1. Bueno, entonces como que estuvimos básicamente... Si no hubiera sido porque el peruano que conocimos en la fila, habríamos estado nosotros dos nomás en el concierto. Y... No, pero de todas formas se pasó bien, obviamente. Lo que pudiste ver, ¿el tubo se veía lleno? ¿Se veía bien lleno toda la planta? Mira, se demoró en llenarse, pero sí, yo diría que incluso hasta Animal, que fue la banda anterior a Slipknot, aún ahí había espacio en la parte de atrás de la cancha donde estaba yo. No sé si... Cancha número 2. Sí, vos. Yo saco por conclusión de que hubo gente que a lo mejor no le interesaron los teloneros y fueron... Llegaron solamente a Slipknot. Yo saco por cachativa eso, porque como te digo, en las tres bandas teloneras yo vi el espacio que no estaba absolutamente lleno. Y después para Slipknot, sí. Buenísimo. ¿Y qué nos puedes comentar acerca de la performance en general de Slipknot? ¿Los viste bien activos? Sí. ¿Con alta energía? Sí, no. Estaban bien como bandas. La entrega fue buena. Lo que me llamó la atención y fue como, ah, Cori, por favor, es que dijo como en dos momentos del concierto estoy muy feliz de volver a tocar en Lima, que hace muchos años que no tocamos. Y fue como, Cori, hasta yo que vengo de Chile, sé que es primera vez que tocan en Perú. Como, sácate el cassette de lo que decían todos los países. Como, por favor. La otra vez comentábamos con César en los comentarios que Cori, bueno, dijo eso en Perú, en República Checa. Se equivocó, dijo que era Hungría. A mí en lo personal tuvo una pequeñísima anécdota con Sean Cragán cuando estuve en el Meet & Greet con él. Que me comentó, o sea, yo le dije que lo estábamos esperando en Chile, qué sé yo. Y él me dijo, bueno, pero hemos ido alguna vez allá. El tipo no se acuerda de nada. Realmente como que no se acuerda mucho de los lugares que asisten de repente. Así que es esperable, han recorrido todo el mundo. Sí, en un momento dijo, nosotros tocamos acá hace 12 años, cachai. Dijo hasta un número, hasta un número así. Y era como, la primera vez que tocan en Perú, cachai. La gente igual se reía, ¿no? O sea, en ese momento como que no, no fue que los pifearon y nada, no dijeron nada. Pero al día siguiente en Facebook todos comentaban eso. Así como, oye, Cori dijo que hay primeras que venían a Perú, así. Pero, o sea, tampoco fue como algo grave. Fue como eso, cachai. Como que se equivocó, se confundió, no sé. Se puso el cassette de siempre, como eso. Claro, de repente pones play y dice... Claro, eso, se puso el cassette. Un discurso prendido, claro. Sí, o lo mismo que, oh, ustedes son la audiencia más ruidosa que hemos tenido. Sí, también lo dijo. Claro, y también lo dijo en Chile y bueno, en todo. Y lo dice siempre, ese es el tema. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar una última parte para que estén atentos y la vean. Así que nos vemos dentro de breve.